God of War Ragnarok He conseguido muchos coleccionables pero aquí hay que invertir una cantidad de horas brutísimas con lo cual voy a tener que terminarlo para conseguir el 100% después de completar el juego He tumbado incluso algún berserker por ahí que otro He hecho un poco de todo, hemos mejorado las estadísticas de nuestro Kratos Aquí lo tenéis, fuerza 250, defensa 393 He subido muchísimo, muchísimo la defensa Y bueno, pues tengo por ejemplo en la lanza los dos ataques que estoy usando Los tengo ya al nivel 3 también, tanto el rúnico fuerte como el rúnico rápido En fin, he mejorado bastantes cosas Pero, y bueno, he ampliado la vida, ¿no? Porque si, veis que la barra de vida se ha ampliado un poquito Porque conseguí encontrar el coleccionable de las manzanas esas De los cofres legendarios, no, de los cofres de las Nornas Y amplié un poquito más la vida Y en fin, creo que vamos suficiente para la batalla final Así que no vamos a perder más tiempo Y vamos a darle, nos vamos a... A encauzar la recta final del juego Que es el Midgard, ¿vale? Vamos a Midgard Tengo que ir aquí, con lo cual yo creo que el punto mejor que me queda Pues puede ser este o este mismo Venga, cogemos el trineo A darle Bueno, pues ya está aquí El principio del fin El fin de Odín Y después de eso, un nuevo comienzo para los demás Atreus Lo sé Estoy deseando ver a todos los reinos enfrentándose a él Elfos, enanos, el propio Hel Estás muy seguro de que se unirán Lo harán Después de todo lo que han pasado No tienen alternativa ¿Verdad? A ver qué vemos por aquí Hay algo que quieras hacer en Midgard Ahora que tenemos tiempo Hay muchas cosas por hacer todavía en Midgard Como veis en el mapa Me faltan incluso encontrar los hallazgos Hay un berserker por ahí también Dos tesoros enterrados Pero... Sí, que hay tiempo Hay tiempo, pero no Nosotros no vamos Mira, ahí está la lápida El berserker Nosotros no vamos ya A encauzar la recta final del juego Lo que quede ya Lo hago fuera de cámara yo Cuando complete el juego Eh... Se subía por ahí Vaya, parece que las cosas fueron bien en Muspelheim Bueno, probablemente De lo que le espera No Odín ha tenido muchas vidas para prepararse ante esto Pese a los engaños de Groa Oyo la verdad como ti No los subestimes Exacto, es lo que opino yo Muy alentador Mira, ahí está Freyja ¿Y las Valkirias? Y las Valkirias Bienvenidos Hildis Vini me ha informado de vuestro triunfo Hemos trazado planes Bueno ¿Qué sería el Ragnarok sin Ragnarok? ¿Quién más se nos ha unido? Veo a las Valkirias Es aún mejor Han renacido Gracias a una gran cantidad de magia vanira Son corpóreas y puras Ahora son doncellas escuderas Bien ¿Y tu hermano? Has sobrevivido Los elfos han acordado una tregua para unirse contra Asgard Lo que nos da ventaja por aire Y con el ejército de Hel en vanguardia Y Sinri ¿Van a luchar los enanos? No tenemos noticias suyas Fijaos en las Valkirias Qué chulada, eh Mira esta Bueno, si lo pones así ¿Para qué preocuparse? Sigrun Me alegro Vente tan Viva Esta es la reina de las Valkirias en el 1 No era yo misma cuando nos vimos Me alegro de que estés bien Mi reina Las doncellas escuderas estarán divididas entre las fuerzas que atacarán desde Alfheim, Halheim y Midgar Estamos listas Kratos Atreus Mimir Disculpadme, por favor Vale Pues buenas noches Freya Has determinado cómo saldremos de Asgard Si las torres son la entrada, contamos con que sean la salida Y si no es así Entonces todos conocíamos los riesgos A nuestro plan solo le falta una cosa Un líder Un líder Anda, mira el hermano de Freya Me dan igual los honores, las profecías y los campeones Solo necesito que ganemos Freya Sé lo que estoy pidiendo Tú Piénsatelo Vale Vale Kratos Kratos, tu tienda está a la derecha Atreus, la tuya está a la izquierda ¿La mía? Un joven guerrero necesita espacio ¿No te parece? Sí Caray Gracias Menudo campamento Han instalado aquí Comunícame tu decisión por la mañana Los reinos en guerra Se ha iniciado Muy bien Pues vamos a visitar la tienda A ver Si hay algo para coger por aquí O Que nos pueda resultar útil Vale Veo que nada Que es solamente para tumbarse aquí un poco Y resguardarse de la nieve Ah no, mira Es esta Esta Que mide yo las otras Disculpad Anda, siglo Podría hablar un momento con Mimir? No sé lo que traerá el mañana Pero Si esta es nuestra última noche Quiero pasarla sintiendo algo que no sea odio ¿Me contarías una última historieta? Nada me gustaría más Salvo quizá un baile Aunque mis pies no son lo que eran Si se pone a bailar ahora así Grun con Mimir Me parto, te lo juro No sé lo que traerá el mañana Yo cuento historietas Todas tus historias son historietas No discutiré contigo Me partoima Amén. ¿Puedo dormir hoy aquí? ¿Puedes serenar tu mente? No puedo. Deja que te cuente una historia. Si me duermo, ¿me la contarás otra vez mañana? Desde luego. Ahora, cierra los ojos. Había una vez un viejo que cortaba leña para su aldea. Y que cada tarde cargaba los troncos en su espalda y los entregaba por el pueblo. Pero los troncos eran pesados. Y con el tiempo él se debilitó. Y un día dejó caer la madera porque ya no podía soportar el peso. Entonces, llamó a la muerte para que se lo llevara. Y cuando... ...llegó la muerte... ...el... ...el... Amén. Amén. Quería proteger a la gente. Estuvo aquí. Vio cada paso que dábamos antes de que lo diéramos. Como si estuviera siempre con nosotros, cuidándonos, guiándonos. ¿Te molesta mi petición? La muerte es una parte de la vida, mi amor. Solo quiero estar preparada cuando llegue mi hora. Los mortales debemos hacer estas cosas. Estoy contenta por compartirlo contigo. Gracias. Bueno, tenemos una especie de sueño, flashback, llamarlo como queráis. Con Kratos y Faith. Qué curioso. Va marcando una especie de huella de su mano en todos los árboles. Nosotros enterramos a nuestros seres, queridos. ¿Me dejarías encerrada bajo tierra toda la eternidad? Así te tendrías cerca de mí. Qué conmovedor. Mi cadáver putrefacto te haría mucha compañía. Bueno, porque le tienes que dar al panel táctil hacia la derecha ahí. Como si le acariciaras, le untaras con esa especie de pintura a la mano. Qué chulo. Tú mismo quisiste ser el dueño de tu vida una vez, ¿no es así? Eso fue diferente. Las circunstancias, sí. El propósito, no. Te preparas para un lejano futuro. Tenemos mucho tiempo por delante. Deseo un futuro mejor, que existirá sin que esté yo, cuando llegue ese día. Para ti y para nuestro hijo. Siempre caminaremos juntos juntos, Kratos. Siempre serás parte de mí. Y yo siempre seré parte de ti. Y cuando tú te vayas, esa parte de mí morirá. Faye, sentiré tanto tu ausencia. La culminación del amor es el sufrimiento. Y aún así amamos. Y aún así amamos, a pesar de lo inevitable. Abrimos nuestro corazón. Cuando se apague la pira, quiero que recojas mis cenizas. Y las disperses desde la cima más alta de los reinos. Quiero que hagas eso por mí. Un dolor profundo es haber amado con plenitud. Abre tu corazón al mundo, igual que me lo has abierto a mí. Y encontrarás cientos de razones de seguir viviendo en él. ¡Gracias! 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 ¿Qué está ocurriendo? Pues Laura. Nos vemos fuera, padre. Señor. Deseábamos acompañarte al combate una vez más. Y yo, pero no siendo la reina, como hermanas. ¿Estás listo? Sí. Seré vuestro general. Será un gran honor luchar a tu lado, general. Sí, hermano. Como siempre a tu lado. Bueno. Dinos tus órdenes. Hacia el templo. Bueno. Pues ya con el control de Kratos, vamos. Hacia el templo. Mira. General Kratos, antes de que te vayas a la guerra, tengo algo que te irá bien. ¿Ah, sí? ¿El qué? Ah, bueno. Te he hecho algo de armadura. Por lo de Asgard o lo que sea, pensé que te vendría bien. Vale. Vale, vamos a revisar. ¿Qué es lo que nos has hecho? El guardaombros del rompedestinos que se puede fabricar. Y lo vamos a fabricar. Gracias, Lunda. Ah, ya, grande yo. Nada. Ya me darás las gracias después de... Si... Si llegamos todos a... Vale. Nosotros llevamos ahora mismo equipado... El petro de estrellas caídas. Quizá me interesa más estas. Las correas de hombro del Frendor que me sube la fuerza. Aunque me baja el rúnico y un poco la vitalidad. Pero me sube la suerte. Porque este otro... Mira, defensa, fuerza... Es que me baja mucho el rúnico ahí. Vamos a ver qué más que otras piezas tenemos por ahí. Ah, tengo equipado la venda de la supervivencia. No, joder. No, 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 no. Tengo por aquí... Mira, vendas del rompedestino. Las fabricamos. Vale. 56 de fuerza. Tenía equipado algo que no tenía que tener equipado. Bueno, vamos a equipar esto. Eso es. Bien. La armadura corporal... Mira, esta se puede fabricar. Sí, me ha hecho como un conjunto de armadura, ¿no? Armadura y dos piezas a esto. Que acompañan. Vale. Me pongo... Mira, este me sube el rúnico. No vendría mal. Este también está muy bien, ¿eh? Eso, subimos el rúnico un poquito. Vale. Y... Ya está todo, ¿no? En amuleto... Lo tengo al máximo, lo tengo todo. Y el arma no sé si queda algo por hacer. Mira, por aquí pone que un poco de madera se puede mejorar, pero... Tampoco voy a gastar recursos en esto. Porque ya lo que tengo... Es bastante mejor, ¿eh? Vale. Y... Y... Y la lanza. Que la tenemos a nivel 7. No tengo llamada de Vendemal, no la puedo seguir mejorando. Buena suerte, general. Creo en ti. Venga. Vámonos, chavales. General. Señor. General. Señor. Eh, tío. Digo... General. Vale, estamos en el templo de Tyr. Allí hay una piedra. Seguramente eso activará algún portal o algo. Decidí venir a estas tierras. A escapar del pasado. Y a empezar de nuevo. No puedo ocultarme más. Yo no quiero esta guerra. Hemos sufrido mucho. La profecía no nos guió hasta aquí. Y no ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Y si ese es el coste de la venganza. Que así sea. Odín ya nos ha arrebatado demasiado. Los reinos ya han sufrido demasiado. Cueste lo que cueste. Hoy esto... Se acabará. Si para que Odín arda tengo que caer envuelto en las llamas de la gloria... Entonces lo haré... Con una enorme sonrisa en mi cara. Por Brock. Por aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! La torre de Muspelheim cayó. Nisiodin va ahora a por Nifelheim. ¿Quieren parar el Ragnarok? Hay que parar las máquinas de guerra. ¡Esto no es empezar bien! Espera. Ingrid, no tenemos tiempo. Lo sé. Espera. ¡Ingrid! ¿Y bien? Tenemos trabajo. Vosotros tres seguid. Atreus. Freya, conmigo. Vigilad los flancos. A las máquinas de guerra. Vale. Venga, vamos. Te sigo, Freya. Ah, viene Freya conmigo. Vale. Eh. Avancemos. Venga. Adelante. La torre de Nifelheim no tiene buenas técnicas. Eh. Cuidado a la derecha. Vale, intento. Vale. Un poquito de furia. Aunque ya estamos a tope. Venga, sigamos. Vale, está todo el mundo aquí. Cuidado. ¿Y ahora qué hacemos, hermano? No hay otro plan. Nuestro objetivo sigue siendo las máquinas de guerra. Deberíamos ir a por la debilidad de la torre de Asgard. Sin el Ragnarok es la única forma de arrancar el muro. ¿La debilidad de Rintur? Dijiste que solo Surtur sabía usarla. A ver. Esperemos que me equivocase. Usa un ataque de escudos. Sencia alba. ¡Oh! 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 ¡Venga, siguiente! ¡Oh! ¡Vamos a quitarnos al bicho este rápido! ¡Oh! Venga, campeón Chulito, que eres muy chulito tú ¿Eh? ¿Y dónde sales? Suena desesperado Bien, la desesperación es nuestra ventaja Habría preferido un gigante de juego destruir Toma, campeón Arriba Sigamos Venga Uy, pensé que es una Valkyria, tranquilo No hay nada, por aquí Uff, eh ¡Cuidado a la izquierda! ¡Otro E, ingeniero! ¡A la izquierda! Eh, tranquilo Ahí está Ven aquí, campeón Ven Toma Toma, artistas ¿Quién más quiere un caponato? Como Dios manda ¡Va a la derecha! ¡Eh! Venga, ahora Lo tenemos aturdido A ver Ya lo sé Puñetero Vifrost Y eso que tengo una mejora Que me protege Del... Del Vifrost Venga, recuperamos Vamos bien Por aquí no es ¿Dónde está Freya? Que no te veo Venga Vale ¡Arriba! ¡Vaya, me alegro! Pero no nos siguió Desde mi... ¡Anda, mira! ¡La serpiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Al menos mantendrá ocupado a todos! ¡Uff! ¡A ti viene! ¡Uff! ¡Un lagón! ¡Venga, una menos! ¡Perfectísimo! ¡Funcionando! Bueno, por aquí no hay nada Aquí vamos ¡No, maldita sea! ¡No paremos! ¡Ya están! ¡Ese va para abajo! ¡Así no avanzamos! ¡No, pero métete! ¡Ah, que no puedo! Vale Hay aquí un idiota Vale A las de puñetas Ya me dejáis Que pase Sí Ahí van los refuerzos de Alheim Nos quedamos sin ejércitos Venga, chavales Parece que los gigantes Lo consiguieron La serpiente es diferente Es diferente Pero cuando estuve fuera Da igual, más tarde La conexión de los Eingeriar con el Valhalla Mis hermanas y yo la cortaremos Venga Ni el rastro de los Emanos aún Sindri no nos decepcionará Confiemos en él Aguantad lo que podáis Iremos a la torre de Svartalfain ¿Qué mire conmigo? Atreus Bien, genial Casi prefiero a Atreus Que a Atreya Sinceramente El plan es acabar con este bicho Anda, mira Cuidado Detrás de ti Joder Hay otro por detrás Toma Puncho por uno Eso es Quitamos al bicho este En medio Venga Muy pesado Muy pesado A ver Buen intento Campeón Digo No me ha quemado Estaba de ajustar la animación De Vale Mira Lanza Venga ¿Ahora qué? Oh El lobo gigante Chaval Madre Lo que lo ha hecho No, esa valkiria Nos ha seguido Por una rasgadura del reino Tu amiga Estará bien Tenemos cosas Más importantes De las que preocuparnos Aunque podamos romper la muralla Puede que sea Mejor así ¿Mejor para quién? Eh... ¿Por dónde te has metido a Treus? Por aquí Se salió volando por ahí Y el otro también Venga Seguimos Han llegado los enanos Así se hace Sindri Solo es Sindri ¿Solo Sindri? Uf Lo sé Llego tarde ¿Y tu ejército? No van a morir más enanos Por esto Sindri es que Ahórratelo Jodín los obligó A construir Esas máquinas de guerra Y he venido A tirar las zambas Antes de que lo hagas Tenemos que acabar Con la debilidad Vale Los enanos Decedan los entuertos De los gigantes Venga Nos tiramos a este Y ahora Solo quedas tú Artista Me llevo una de vida Ya no hay nada más ¿No? Todo despejado Como no voy a venir más por aquí Me llevo la otra Vamos chavales Avanzamos Ya era hora De que apareciera ¿Ahora? No volverás a utilizarnos nunca Más o menos lo he esperado Yo Yo no quería esto No Cierra tu corazón Cierra tu corazón ¿Quién es? ¿Quiénes son? Midgardianos Odín los trajo No deberían estar aquí No son soldados Odín los puso ahí Para morir Es la guerra Las guerras las ganan Quienes están dispuestos A sacrificarlo Todo ¿Qué haces? Hijo Escucha con atención Sientes su dolor Porque así es como eres Y eso nunca debes Sacrificarlo Nunca por nadie Yo me equivocaba Atreus Me equivocaba Abre tu corazón Ábrelo a su sufrimiento Era el deseo de tu madre Y el mío también Hoy Hoy Seremos mejores Pero ¿Qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que venceremos Si es que no nos matan ellos Primero ¿Por qué has parado? El Ragnarok está aquí Al fin tenemos a Odín Justo donde Detendremos a Odín Pero nosotros no hemos venido A sacrificar inocentes Romperemos la muralla En la debilidad De Rintur ¿Con qué ejército? Atreus y yo Nos bastamos Es un suicidio Puede ser Pero moriremos Buscando justicia No venganza ¿Puede esa arma Abrir la debilidad? Solo hay un modo De saberlo Vosotros Poned a esa gente a salvo En cualquier sitio Así lo haremos Freya y yo haremos lo posible Para frenar el Ragnarok Antes no era un inconsciente Geb se atiende a razones Odín No escapará Si lo hace Por mi Bízak Lo sé ¡Falquín! ¡No! 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 ¡Protájalo! Ayudaré a los que están atrapados Y nos reuniremos En la debilidad ¡Vamos! ¡Vamos Atreus! ¡Vamos! Vale Estamos con Atreus ahora ¿No? Muy bien Pero dejen a los refugiados Ah, Sindri viene con nosotros Estupendo Muy buena esa Atreus Sí, señor Escucha Puedo decir No Calle y pelea ¡Sielma! Venga Una de las tuyas Sindri Bifrost Condenado, ¿eh? Me gusta atacar con Bifrost Toma Remate puertas Sí, señor Más gente Vale, ya de tanta tontería, ¿eh? Vale, ya de tanta tontería Vale Listo ¿Algo más? A ver Por aquí podemos tirar A ver No sé si viene más gente ¿Viene más gente? ¿Dónde se ha ido Sindri, tío? Bueno, no lo veo Ah, por aquí Ahora ha pasado Aquí Venga Venga Vamos a reírnos un poquito Dios, cómo reparte a Atreus En forma de oso ¿Qué más? Es que no duran, ¿eh? No duran, ¿eh? Vámonos Que te dé las gracias No, solo quiero Me da igual lo que quieras Esto no cambia nada Venga Por aquí Realmente creí lo que decías Que no teníamos que ser enemigos Tú Estás Pero mi madre tenía razón contigo Eres un asesino igual que tu padre Y estás aquí para matarnos No Solo a Odin ¡Sidri, no! Es una amiga Los amigos no traen el fin del mundo Para que yo me pueda ¡Muerta, Loki! Está bien Está bien Yo tomé malas decisiones Lo tienes por costumbre No es una buena defensa No es una defensa Solo quiero enmendar las cosas ¿Es... Es... ¿Skjolder está bien? ¿Lo has visto? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odin está dispuesto a sacrificar a los midgardianos Los puso a lo largo de la muralla para detenernos Sabiendo que no pueden luchar Su muerte solo pretende frenarnos ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Y cómo esperas que yo te crea? Porque... Tienes razón Así es Odin Siempre ha sido así Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Qué? Sacrificará a quien sea para solucionar un problema A midgardianos A tu amigo A nuestra familia A cualquiera Esperaba que tu padre se enfrentara a él Pero ahora Debes ser tú Mamá, ¿qué dices? Tú Nunca he dudado de que serías la mejor Valkyria Que hayan visto estos reinos Pero no para él ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Pero la familia Sin Odin Lo seremos otra vez Una familia Lo que hace está mal Dijo que si Aguantábamos Estaríamos seguros Que se lo debíamos No le debes tu muerte No jodas Papá no les dejará llegar hasta el abuelo Ve con ellos A ti te escuchará Irás a buscar al resto de tu pueblo Sí Te quiero mamá Y yo a ti Por fin Dispara ¡Sierva! Flechazo, flechazo, flechazo Para romper el muro Bien hecho, hijo Bien hecho Vale Estamos con Kratos otra vez Me encuentro a Ovi ¿Quién es la chica? Hola Torstotter Torstotter Es mi amiga Y puede Ingeriar Tome esto Toma Mira, la lucha con nosotros Como Dios manda ¡Ech! Mi padre me enseñó Eso está claro Sí Bueno Gracias Siento que Él no Lo sé Se ha caído por el barranco Estaba esquivando Estaba esquivando Amar un poquito de Picho por uno Bueno, es verdad Se acabó la tontería Ahí Fallo mío Uf Qué golpe Me ha dado Cuidado que estamos Tiritando ¿Qué ocurre? Creí que el Ragnarok Iba a ayudarnos La criatura A lo que queda Está incompleta Y no puede Subir Vamos Venga Joder, ve como lo han puesto ahí Con el puñetero Bifrost ¿Eh? Vale Todo bien por aquí ¿Dónde se ha ido Sindic? Ha hecho su parte El resto es cosa nuestra ¿Otra vez vosotros? ¡Uh! ¡Flanco izquierdo! Mira lo que te... ¡Flanco izquierdo! Toma ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo! Joder Con la niña del martillo Como se nota que es la hija de Thor ¿Eh? Vale ¿Todo bien ya? A ver, por aquí nada Por ahí se ve un dragón muerto Sigamos ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ha caído! Un poco de furia Y vida ¡Joder! 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 Con el tonto del Bifrost El tontito del Bifrost ¡No pierdas el control, hermano! ¡Lo sé! ¿Tiene alguno? Ya está, ¿no? Vale, tranquilo. Aquí no me he dejado atar, ¿no? ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Abajo! Y tú también. Mira, él se lanza a Bifros a distancia, sinvergüenza. ¡Hala! ¡Otro para abajo! Mantos para el barranco, para abajo, ¿eh? ¿Eh? ¿Ha vuelto? ¡Uy! Esa que ha cogido. Salió a disparar como un rayo, ¿eh? Perfecto. Vale, para el barranco, para abajo. Por aquí, nada, ¿no? Vale. ¡Eh! ¡Ahí! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Eso es! Llego, 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 llego. Llego. Vale, ahí no queda nada. ¡Sí! ¡No! Vale. Todo arreglado. A ver, por aquí. La gran morada. Hay que ir. Pero, ¿cómo si nada? Puede que ese no sea nuestro mayor problema, ¿verdad? ¡Mirror Mungam! Vuelve con tu hermana. Debes contener el Ragnarok. Esta lucha es solo mía. Pero si pudiera... Coge a Atreus y la máscara y no mires atrás. Mi hijo confía en ti. Así que yo también. ¡No te acercas a mí! ¡Espera, papá! ¡Ya estoy harto! De ti y de tu hijo. No habrá más, jueguecitos. Y esta vez... Por fin puedo matarte. No tenemos por qué hacer. Genial. ¿Sabes que sí? Es lo que somos. ¿Ya estás? Muy bien. Muy bien, Thor. Muy bien. Yo aguanto. Y tú. Esto no basta. Buenas patadas, sí, señor. Ahí he esquivado. El chico parece creer que has cambiado. Demuéstralo y detén esto. Basta de charla. Lucha y muere. Toma. ¡Ah! ¡Qué condenado! Me ha cogido justo cuando lo iba a hacer. Joder. ¿Cómo hizo de ti? Puedes elegir. ¡Váis a morir! Joder, si he esquivado eso, macho. ¡Cuidado! Se me resiste, ¿eh? ¡Este es la mejor! ¡Aaah! Reacciona un poco, hombre Sin vergüenza Necesito vida Joder, chaval, que ataque, tío Venga, un poco de furia Tranquilo Tranquilo Es que esas ondas, tío Venga Serás tú Madre mía Con chispitas Esto no es lo que te dice ¡Se te ocurra! ¡Su espíritu, su nombre! Todo iba bien antes de que apareciera Loki ¡Por poco de contente! ¡Uf! Me hizo creer que las cosas podían cambiar Cuidado ¡No, escúchame! ¡No me interesa nada de lo que digas! ¡Joder! ¡Cierra la puta boca! ¡Joder! ¡Mierda, tío! ¡Venga, que le tenemos muy tocado! ¡Venga! ¡No, no, 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 no ¡Mierda! ¡Me barro ya! No le he roto ahí Le tenía que haber roto la onda expansiva, tío ¡Qué putada, tío! Le tenía, tío ¡No seré yo! ¡No! 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 ¡Esto no es lo que tú! ¡Y se te ocurra! ¡Selvir! ¡Su nombre! ¡Venga! ¡Todo iba bien antes de que apareciera Loki! ¡Por poco de contente! ¡Ahí está! ¡F'll poco de contente! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Todo iba bien antes de que ¿A qué cojones estás esperando? Tu hija. Mi hijo dice que es su amiga. Si intentas hacerle daño... Nunca. Es que no sabes... ¡Lo que he hecho! ¿Pero qué vas a hacer ahora? Nosotros no cambiamos. Nosotros... somos destructivos. Ya no. Ya no. Por el bien de nuestros hijos, nosotros debemos ser mejores. ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hicieras eso? Tú no hablas. No piensas. Ya lo pienso. Y tú matas. Es un simple y jodido concepto. Sif tenía razón sobre ti. Aunque no quería verlo. ¿Qué te pasa? ¿Te vienes abajo? Yo soy tu padre. Coge el martillo y mata a quien yo te diga que mates. ¿Qué te pasa? No. No quería esto. Yo no quería esto. ¡No! ¡Turd! Todo ha sido culpa suya. Ellos nos han hecho esto a nuestra familia. ¡Turd! Parece que soy yo quien debe hacerlo todo. ¿Tu propio hijo? Lo vamos a dejar aquí. Seguimos el próximo día para un último capítulo que rematará la serie ya. Creo que viene la batalla final. Menudo cacho de sinvergüenza que se ha hecho Lodini. Por eso va a caer. Por eso. Porque es un sinvergüenza. Nada más. Por mi parte, agradeceros que estéis ahí apoyando el canal con vuestras visitas. Como siempre os digo os cito a todos para el desenlace de esta historia y nos vemos en el siguiente capítulo de este World of War Ragnarok que yo creo que será ya el último. Un saludo a todos chicos. Gracias por pasaros. Nos vemos. ¡Nos vemos!